Sabemos que supervisar lo que hacen tus hijos cuando utilizan el móvil, ordenador o tablet puede ser complicado. Pero no te preocupes, estoy aquí para echarte una mano. ¿Qué es Family Link? En pocas palabras, es una aplicación que te permite supervisar los movimientos y la actividad online de otro usuario, en este caso de tu hijo o hija. Lo primero que debemos hacer es instalar la aplicación en tu móvil y en el de tu hijo o hija. Una vez hecho, abre la aplicación Family Link en tu móvil e inicia la configuración en tu móvil. Recuerda tener ambos dispositivos a mano para completar el proceso. Llegados a este punto, toca configurar el móvil de tu hijo o hija. ¿Cómo puedes hacerlo? Muy sencillo, la aplicación te solicitará su cuenta de Gmail y una vez introducida deberás continuar la configuración desde su dispositivo. Una vez hecho esto, te aparecerá una pantalla de información de la supervisión y al final de esta, tu hijo o hija deberá introducir su contraseña para reflejar que está de acuerdo con la supervisión. Si has completado todos los pasos, ya tienes ambas cuentas vinculadas. Ahora puedes ver en tu móvil todas las opciones que puedes activar. ¡Enhorabuena! Has terminado de configurar una de las herramientas que te ayuda a supervisar el uso que hacen tus hijos o hijas de la tecnología. Pero recuerda, el mejor control parental siempre será el acompañamiento gradual. Es nuestro deber estar ahí para resolver las dudas, fomentar la autonomía y ser el mejor ejemplo. Si quieres más información sobre los controles parentales y cómo proteger la seguridad de tus hijos e hijas en internet, puedes encontrarla en families.google y campusfac.org o mucho más específica en nuestras guías sobre el uso y beneficios de los controles parentales.